Grindetti ya tiene sucesor para Tevez. Conocé al entrenador que podría asumir en Independiente. Tras la renuncia de Carlos Tevez como director técnico la semana pasada, el caos se apoderó del club. Pero parece que Néstor Grindetti ya tiene un gran nombre para hacerse cargo del equipo, Guillermo Barros Eschelotto. Y si sos nuevo acá, suscríbete a nuestro canal y no te olvides de activar la campanita de notificaciones, seguimos. En un momento crítico como este, Independiente necesita una urgente recuperación en el rendimiento colectivo, algo que no fue posible con Tevez. Y ahí es donde entra Barros Eschelotto. Actualmente libre en el mercado tras dirigir a la selección paraguaya, podría ser la clave para que nuestro querido club recupere el rumbo. En los próximos días está prevista una reunión entre Grindetti y Barros Eschelotto. Esta reunión será decisiva para determinar si el Meli, como se lo conoce cariñosamente, será el próximo entrenador de Independiente. Pero, ¿qué hace de Guillermo Barros Eschelotto el candidato ideal? Con un perfil ofensivo y un estilo de juego que privilegia el ataque sin descuidar la defensa. Esta formación táctica podría convertir a Independiente en un equipo más agresivo y eficiente, características que tanto desean nuestros hinchas. Barros Eschelotto también cuenta en su currículum con la experiencia de haber dirigido a la selección paraguaya. Después de la Copa América de 2021, se hizo cargo del equipo y estuvo al mando durante 17 partidos, divididos entre amistosos y las eliminatorias para el Mundial de Qatar. A pesar de los desafíos, su paso por la selección demuestra que tiene el conocimiento y la capacidad para lidiar con la presión de las grandes competiciones. Recuerda que tu like es importante para el crecimiento del canal, gracias. Ahora, fans, queremos saber qué opinan. ¿Qué opinan de Guillermo Barros Eschelotto como nuevo entrenador de Independiente? ¿Es el indicado para llevar a nuestro club de vuelta a los tiempos de gloria? Deja tus comentarios y compartí tus expectativas. Esta es otra noticia exclusiva para vos. Seguí atento a nuestro canal para más novedades sobre el futuro de Independiente. Hasta la próxima.